increíble como un barbero de origen colombiano, peluquero de grandes atletas, será una de las armas secretas de la selección de fútbol de Estados Unidos en el Mundial de Catar. Y es que este hispano va a ser el responsable de mantener impecable el look de todos los jugadores de la selección estadounidense en la cita de la FIFA. Diego Arias nos lleva a conocerlo. ¡USA! ¡USA! En esta volvería de Nueva York están contando los días para que comience el Mundial. Y es que David Marulanda y su equipo tendrán la importante misión de cortar el pelo a la selección de Estados Unidos. Como que se me cayó la bandíbula de aquí hasta acá abajo. Sudor frío, muchos sentimientos encontrados, una que otra lagrimita. Tan solo hace 10 meses, este barbero, el favorito de muchas estrellas del fútbol, tenía un sueño por cumplir. Mi sueño en este momento es ir a Catar con mi equipo de trabajo y hacer brillar a las estrellas en el campo de juego. Su talento con la tijera y su pasión por el fútbol lo han llevado a ser parte de comerciales para empresas como Nike. E incluso sus cortes de pelo formaron parte de la publicidad para el clásico de clásicos de la liga alemana. Un regalo inesperado para David, quien de niño soñaba con ser futbolista. Puedo decir que voy a un mundial, aunque no sea jugar fútbol, pero de una manera u otra aporto al equipo. Soy un convocado más del equipo. Hasta su local, ubicado a las afueras de la ciudad de Nueva York, llegan futbolistas famosos y otras celebridades. Pero su prestigio entre las estrellas del deporte comenzó con un acto de bondad. Todo empezó con un exjugador de los Knicks, de la NBA, y entró a pedir monedas para su carro. Yo no sé de baloncesto, entonces no sabía quién era él. Y simplemente le cambié sus monedas, no le recibí el dólar o los dos dólares. Simplemente le dije, cuando necesites un corte, ven a vernos. Alan Houston regresó a los tres días. Les contó a sus amigos deportistas de esta pequeña barbería. Marulanda, de 32 años, ya ha trabajado con las selecciones de Costa Rica y Estados Unidos. Y coincidencia o no, David asegura que cada vez que él le corta el pelo a los jugadores, estos o meten goles o el equipo gana. Así pasó en 2021 cuando la selección de Estados Unidos ganó la Copa Oro. Para Qatar el plan es darles, como te dije, la mejor vibra del mundo, de que se sientan bien, de que luzcan bien, porque eso sube la autoestima. Y muchas veces cuando te sientes bien, juegas bien. Un barbero listo para Qatar 2022. Diego Arias, Telemundo. Por allá nos vemos, David. Oigan, por cierto, que su papá quería que él fuera médico, pero asegura estar muy orgulloso ya con esta profesión que finalmente él eligió. Bueno, así es, pues David de Marándula ha logrado más de lo que su papá imaginó y hasta recorrido el mundo con su talento como barbero. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.